Buenos Días Buenos Días Para aliviar este dolor que muchas personas sufren en lo que es la parte de la cabeza Mi estimada Juliana, buenos días, bienvenida y feliz año Buenos días Giovanni, feliz año también Encantada de estar por acá nuevamente para hablar de un tema que es bastante común en la población nicaragüense Como lo es la migraña Pues Migueliana, hay muchos mitos con referencia a la migraña Muchos dicen que esto es producto obviamente de situaciones Bueno, mitos de realidad, uno lo va a decir Que esto es producto del estrés, que esto es producto también de la vista muchas veces Que te produce estas situaciones, la luz, que no andas lentes adecuados En fin, mencionan varias causas En sí, en realidad, que es la migraña y que es lo que lo provoca para que una persona sufra Claro que sí, mira Hablando ya de la migraña La migraña se puede definir como tal Un tipo específico de cefalea Cefalea dolor de cabeza Ya dentro de la clasificación de cefaleas primarias Pero, ya hablando pues en otras palabras Se puede definir como un tipo de respuesta de nuestro cerebro A distintos factores o a distintas situaciones que nos rodean a nosotros Y lo hace en cuatro fases o en cuatro etapas, por decirlo así La primera etapa sería el pródromo Que ya son una clase, una manifestaciones clínicas Que son muy inespecíficas Básicamente, no nos advierten o no nos alertan De que vamos a tener una crisis de migraña Porque se da muchas horas antes de que se dé la migraña No hay ningún síntoma entonces Lo que pasa aquí es que la persona se siente decaída Hay somnolencia, hay cambios en el apetito Entonces, eso no nos alerta de que puede ser una crisis migrañosa Porque se da varias horas antes Entonces, esa es la primera etapa Siguiendo con la segunda etapa ya es la del aura Que el aura son una clase, bueno, son varias manifestaciones Que no toda la población migrañosa la puede tener Aproximadamente un 15% de esta población puede tener esta aura Y son pues manifestaciones Que son consecuencia de unas alteraciones en la corteza cerebral Entonces, ya la persona aquí puede presentar generalmente síntomas visuales Como por ejemplo, que vea chispitas Que eso se le denomina fotopsias O bien puede ser que el campo visual esté bastante limitado Estamos hablando que esto puede ser ya patológico Exactamente Ya nace con esta condición la persona Pero no todas las personas lo pueden tener Ok, no se desarrolla siempre Exactamente, no se desarrolla siempre Y no es que la persona pues ya nace con esto Sino que por distintos factores que posteriormente vamos a estar hablando Se desarrolla Ok Entonces, ya siguiendo con la tercera etapa Ya es la parte del dolor Que es la parte más característica de la migraña Y aquí es donde coinciden tres puntos importantes Número uno, el dolor Hay síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos e incluso diarrea Y también hay bastante hipersensibilidad O sea, la persona es bastante sensible a la luz, a los ruidos, a los olores Incluso hay muchas personas que no pueden moverse, por decirlo así No quieren moverse, es bastante incapacitante el dolor Y estas personas solo quieren estar en un cuarto cerrado Oscuro, silencioso Y acostados sin hacer ningún tipo de movimiento Ok, hay varias personas ahorita están conociendo estas características Y están diciendo, ve, es lo que sufre mi familiar Esa situación, eso lo hace que se inmovilice Que no quiere salir del cuarto, que no quiere hacer nada Que le duele, o sea, que ande siempre enojado Por lo mismo, en la condición, ya has mencionado tres Pasando a esta situación de dolor, ¿qué otro factor? O mejor dicho, ¿qué otra situación se llega a dar de una persona que sufre migraña? Sí, claro Ya siguiendo con esto del dolor, las personas generalmente Así como decías, tienen mal humor Ok Entonces, ya en esta etapa, ya es la parte como más principal de la migraña Ya es el ictus, por decirlo de esta manera, es la parte máxima Ya luego de que pasa toda esta etapa del dolor Que es aproximadamente de 4 horas a 72 horas Que puede pasar con dolor la persona con cefalea Ya pasando de esto, viene el postromo La etapa del postromo, que es después de la migraña O de la crisis migrañosa Ya la persona va a presentar un poco de sensibilidad a la luz Y va a presentar un poquito de torpeza Oye, mire, y las personas cuando ya tienen esta condición Ya existe un diagnóstico que sufre migraña Aquí hay algo que separa de la condición Que ya ha mencionado, obviamente, con estas características de un paciente Pero hay algo que predispone, condiciona Hablemos de estos factores que iba a mencionarlo Porque muchas personas van a decir Yo sufro dolor de cabeza Pero realidad no es migraña, no es constante No es seguido ¿Qué factores hacen de que la persona pase de un dolor de cabeza normal Por un enojo, por un golpe, por una molestia O por X y Y factores A que ya se convierta en una migraña? Claro, hay un montón Existen un sinnúmero de factores Que nos pueden predisponer a una migraña De hecho, si haríamos una lista no terminaríamos Pero hay unos factores específicos Dependiendo de cada persona Y dependiendo del ambiente en el que se esté desarrollando En donde nosotros podemos investigar cuál es la causa O el factor específico que a esta persona le esté causando la migraña Hay algunos factores muy, se puede decir, comunes Por ejemplo, los alimentos Hay algunos alimentos muy condimentados O muy picantes que pueden ocasionar migraña El chocolate, por ejemplo Las nueces incluso Aparte de los alimentos Son también algunos olores de los químicos Como por ejemplo el alcohol En el alcohol a algunas personas les causa bastante sensibilidad Y dolor de cabeza También algunos Los cambios en el sueño Los cambios en el descanso Las personas que duermen mucho Y las personas que duermen muy poco Condicionan también que se desarrolle la migraña Bueno, espero que no se vea Porque no dormimos mucho tiempo El alcohol debería ser adecuado El alcohol correcto Ok ¿Cómo se trata con el masaje? ¿Cómo una persona que sufre migraña Puede llevar a cabo una terapia con masaje Y esto le va a ayudar a reducir Esta intensidad de los dólares? ¿O en realidad se lo quita totalmente? Por favor La migraña como tal no se cura Ok Pero si nosotros podemos garantizar Que la persona que tiene migraña Pueda tener una calidad de vida ¿Cómo se hace esto? Pues mediante el masaje O también algunas otras estrategias Que no son farmacológicas Porque cabe destacar Que va a tener su tratamiento farmacológico Pero para garantizar un mayor beneficio Un mejor beneficio Puede tratar con estas estrategias No farmacológicas Como el ejercicio Un cambio en la dieta Y obviamente el masaje Como ya te venía mencionando El masaje como tal Se realiza en toda la parte de la cabeza Se realiza en el cuello Y se realiza también en trapecio En trapecio recordemos que es el músculo Que más Exactamente El trapecio es el músculo que más Alberga o guarda Todos los problemas que nosotros Tenemos Entonces es necesario tratar El trapecio, cuello y cabeza Mediante técnicas de dígito, presión Amasamiento, estiramientos Estimulando puntos específicos Que nosotros Podemos En todo caso Ayudar a la persona Siendo estos por ejemplo En la parte frontal Podemos tener Como miramos en manos Exactamente Podemos tener Varias líneas Que nosotros podemos tocar En la línea frontal Podemos hacer cuatro En toda la línea frontal Hasta llegando al punto máximo De la cabeza En la parte orbicular De los ojos También ese es un punto Muy bueno Para tratar Y cuando sentís el dolor De cabeza En un lugar donde sentís Que está afectando más Exactamente Incluso también En la parte del sigmoides Aquí lo que hacemos Es liberar el músculo macetero Entonces también ayuda bastante Digitopresión Al lado de la columna cervical Digitopresión en el trapecio Como ya te venía mencionando Todo esto va a ayudar A que el dolor Pueda disminuir Y que la persona Pueda sentirse mucho mejor Ok Cada cuanto Tiene que haber una terapia De una persona Que obviamente Sufre miran Ya decías mención Que esto no tiene cura Pero si se puede tratar Para que tenga una mejor calidad De vida del paciente Cada cuanto Debería hacer la terapia Para que la persona Se sienta mucho mejor Esto va a estar En dependencia De la persona O sea de la crisis Que tenga la persona De la frecuencia Por decirlo así Pero en un promedio Semanal está muy bien Una vez a la semana Exactamente Esto le va a ayudar A que obviamente Sienta mucho menor el dolor Y que pueda controlarlo Me imagino Y que cualquier tipo De reacción Nos queda ya Dos minutos Vilena La persona no se trata La migraña ¿Qué condición Puede llegar a sufrir? ¿Qué esto predispone A esta persona? Claro que sí Como ya te había mencionado Si las personas Tienen alguna afectación En la parte De la corteza cerebral Ya podemos hablar De un problema Neurológico Entonces Ya después De toda la parte De la etapa del dolor Que ya viene La etapa del postromo Entonces En esta etapa Ya la persona Presenta lo que Es lo que te mencionaba Torpeza ¿Por qué? Porque todo el dolor Que está causando Está alterando Toda la parte Del sistema nervioso Entonces La persona antes O sea Lo que hacía antes Las actividades cotidianas Que hacía antes De forma normal Ahora lo va a hacer Con mucha más dificultad Y le va a ir cortando Obviamente Por estas circunstancias De no tratarse La migraña Y estimada Juliana ¿Cómo te pueden contactar Para aquellos amigos televidentes Que quieran tener Obviamente una terapia Con vos Y puedan llevar a cabo Este tipo de actividad Para sentirse mucho mejor Específicamente Aliviendo la migraña Claro que sí Pueden encontrarme En Facebook Como Juliana Sosa Medicina Natural O bien pueden llamar Al número 22680411 O bien pueden visitarme En Reparto Miraflores De donde fue el Minus Dos cuadras y media arriba Excelente Ahí está la dirección El número telefónico Y también Las redes sociales Como se pueden contactar Con esta invitada Juliana Sosa Que el día de hoy Estamos platicando Sobre la migraña Y cómo se puede tratar esto Para que usted perfectamente Pueda tener Una mejor calidad de vida Mi estimada Muchas gracias Gracias Feliz año Y te esperamos nuevamente Por acá Para que nos hables De más temas de salud Gracias Claro que sí Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Esta mañana es el martes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12c.com.ni www.canal12c.com.ni Música 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 CC por Antarctica Films Argentina